Nosotros también contamos nuestra historia. Hablemos de prehistoria. Hace millones de años, Facatatía estaba bajo el mar. Vestigios de esa era hoy se encuentran presentes en formas de piedra ernisca, como las de nuestro parque arqueológico, y en Zahanas de Bogotá. Primeros pobladores. Los primeros pobladores llegaron hace 18.000 años, y el rastro de su cultura lo podemos ver en los pictogramas de nuestro parque arqueológico de Facatatía. Tiempo después llegaron los muiscas, quienes se ubicaron en Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander. Su máxima autoridad era el Zipa, y desde su creencia, Facatatía significa cercado fuerte al final de la llanura. Facatatía era la fortaleza de los muiscas en la sabana de Occidente, donde el cercado de las grandes piedras servía como morada para los Zipas. Se dice que el parque arqueológico pudo ser el refugio del Zipa antes de su asesinato en 1538, a manos del caporal Domínguez Beltrán. La época de la conquista española. Facatatía inició su asentamiento en Pueblo Viejo. Después llegaron los españoles Alonso Laya Herrera y Hernando de Alcocer, quienes transformaron en fundación ese lugar ya sentado a través del ritual de la conquista. Ojo a esto, en 1561, y tras la apertura vial entre Facatatía y Onda, se reforzó el envío de tributos a la corona española, dando protagonismo a lo que hoy se llaman los caminos reales. Y sabías que en 1595 ya existían tres poblados importantes de orígenes, y los españoles comenzaron a poblar el Valle de Facatatía con diferentes actividades comerciales. Época del Reino de Nueva Granada. Por su posición geográfica, Facatatía siempre ha sido un puerto importante del comercio entre la capital y el resto del país. En 1772, don Juan Ignacio Calderón fue nombrado primer alcalde de Facatatía. En 1781, José Antonio Galán se dirigió a Facatatía para atender a Francisco Gutiérrez de Peñero. Galán atacó, venció e hizo prisionero de los hombres del Virrey, en el sector que hoy llamamos la Virgen de la Roca. Joaquín y Mariano Grillo fueron patrocinadores de la gesta independentista de 1810, y por eso firmaron nuestra acta de independencia. En 1816, el general español Pablo Morello ordenó su fusilamiento. Datos que no sabías. En 1851 se crea el primer servicio de omnibus entre Facatatía y Bogotá. En 1856 se crea la parroquia de Facatatía. En 1865 se envía de Facatatía el primer mesaje telegráfico al presidente Murillo Toro. En 1902, Facatatía es nombrada como capital de Cundinamarca. Epoja actual. Facatatía cuenta con 14 veredas y 136 barrios urbanos. Su producción es del campo y del turismo. Y hasta ahora Facatatía ha contado con 105 alcaldes. Toda esta información la hemos encontrado en las bibliotecas de nuestro municipio.